Esta imagen corresponde a una radiografía tele de tórax en una mujer de 84 años de edad. El motivo principal de consulta de esta paciente es traída por sus familiares porque refieren que tiene una tos que ya lleva más de 6 meses de evolución y han notado que últimamente esta tos no la deja ni dormir, que en la noche se para a toser y a toser y a toser y que no los deja descansar y es el motivo por lo cual la traen a consulta. También han notado que de unos días a la fecha han visto que esta señora se cansa a la hora de caminar, cesa, se agita a la hora de hacer movimientos. Entonces esto ya les empieza a preocupar y deciden traerla a consulta. Ella tiene un antecedente de ser originaria de la Sierra de Puebla y haber sido expuesta a humo de leña durante más de 50 años. Toda su vida ha guisado siempre con leña. Entonces esto lo utilizan como combustible a la hora de preparar sus alimentos y es una de las causas principales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en algún momento esto llega a hacer que los cuadros se agudicen demasiado. Asimismo también tiene un antecedente de ser hipertensa, pero los familiares refieren que como no se siente mal, pues no toma ningún medicamento. Entonces a la hora de checar sus signos vitales encontramos una temperatura de 36.7 grados centígrados, una presión arterial de 180 sobre 90 milímetros de mercurio. Esto nos habla ya de un cuadro de una presión muy alta. Aquí debemos iniciar de inmediato un tratamiento antihipertensivo porque esta paciente, como ya es una paciente de edad avanzada, corre el riesgo de sufrir en algún momento alguna parálisis de todo el lado de un cuerpo. Que son las famosas embolias o los famosos derrames cerebrales. Entonces esto es lo primero que debemos de prevenir en esta paciente. Se le vigila su saturación de oxígeno y se encuentra actualmente saturando a un 90%. Esto ya se conoce como hipoxemia, pero es una hipoxemia leve y esto también clínicamente se conoce como el hipoxémico feliz. La paciente anda muy tranquila, no se queja, no siente nada, solamente cuando camina es cuando se agita, pero ya nos empieza a marcar una saturación un poco disminuida. Al hacerle esta radiografía tele de tórax nos encontramos hay una diferencia muy significativa entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. En la pantalla ustedes van a ver el pulmón derecho a su izquierda y el pulmón izquierdo a su derecha. Vamos a ver que el cambio en el color es muy notorio. En el pulmón izquierdo vamos a verlo muy negro y en el pulmón derecho vamos a ver ahí algunas zonas muy blancas. En este caso se descarta lo que es enfermedad neumónica, no se encuentran datos de tuberculosis, no se encuentra el famoso patrón en panal de avispas, como le dicen, para la tuberculosis. Entonces solamente se ve aumentada la trama bronquial y esto pues obviamente se correlaciona. Cuando nosotros ponemos el estetoscopio escuchamos cierta rudeza a la hora de respirar, algunos estertores que también nos hacen sospechar de algún problema pulmonar. Esta paciente debe de ser manejada pues básicamente con broncodilatadores de inicio porque ya empieza a tener datos de una hipoxemia, es decir, el oxígeno ya no está entrando de forma normal. Los broncodilatadores es el tratamiento inicial en este caso, aquí podemos utilizar nosotros teotropio, podemos utilizar bromuro de hiperatropio también para poder hacer que llegue un poquito más de oxígeno a esta paciente. Se tienen que eliminar los factores de riesgo, aquí principalmente es a lo mejor muy difícil porque la gente ya está muy acostumbrada a guisar o a utilizar la leña como combustible, entonces es a lo mejor muy difícil hacerlos comprender, pero se les explica que ella de ahora en adelante tiene que utilizar parrilla de gas o evitar la leña como combustible dentro de su hogar, porque esto también puede llegar en algún momento a agudizar el cuadro. El inicio también manejo con antibióticos por algún problema, por alguna infección principalmente, ahorita como son temporadas de frío aquí en México, pues aumentan los patógenos o las infecciones respiratorias, entonces se protege también con algunos antibióticos, se manejan también las secreciones, algunos antiinflamatorios y los tratamientos prácticamente ya son de por vida. Aquí debe complementarse este estudio a lo mejor con estudios de sangre, biometría hemática, química sanguínea completa, también para ver que en algún momento no se agrave más. Y hay que vigilar también su presión arterial porque esta paciente está en riesgo de que en algún momento tenga algún derrame cerebral, algún evento vascular cerebral, todo aquello que tenga que ver con la circulación de las venas, con sangrados internos, esta paciente está muy en riesgo, debemos manejar hasta dos o hasta tres antihipertensivos para lograr controlar la presión en esta paciente y obviamente tener un manejo, un control más estricto con esta paciente. En resumidas cuentas, pues se trata de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también hay una sospecha de fibrosis pulmonar, entonces esta paciente va a requerir ya tratamiento crónico, tratamiento ya de por vida, se tienen que estar tomando radiografías de control y en algún momento pues derivarla a un servicio de neumología, si es que las molestias siguen aumentando o que de plano la paciente no vea mejoría. Por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles, soy el Dr. Bernardo Velasco, reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos.